Pese al paro de brazos caídos que realizan los trabajadores de la coordinación de vectores pertenecientes a la sección 78 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, las acciones y el combate a las actividades del control y zancudo de Aedes a Vipti, transmisión de enfermedades como dengue, chingonculla y paludismo, asegura el jefe de la jurisdicción sanitaria número 7 que dirige el doctor Teófilo Magaña Blanco en el municipio de Apatzingán. El funcionario reveló que al interior de la coordinación de vectores existen tres sindicatos y a excepción de los de la sección 78, el resto sigue trabajando de manera normal en los diferentes municipios que abarcan la responsabilidad de la jurisdicción 07 perteneciente a la región de Tierra Caliente por mantener bajo control la incidencia del zancudo, los cuales provocan dengue, chingonculla. Agregó que lo que va de este año no se han registrado casos de chingonculla y las acciones, reiteró, se continuarán fortaleciendo tanto en campo como a través de la promoción a la salud entre la población de este séptimo distrito sanitario perteneciente al municipio de Apatzingán.